¿Te has puesto a pensar que un desconocido podría ser tu mejor aliado al enfrentar los desafíos de nuestra sociedad? Cuando encontramos un propósito común y juntamos nuestras capacidades para colaborar, grandes transformaciones ocurren. Transformaciones que serían imposibles de lograr individualmente. La confianza, la colaboración y el talento son esenciales para lograr cambios sostenibles. La biotecnología nos entrega hoy herramientas concretas para lograr esos cambios, así como también oportunidades reales para aumentar la productividad en las principales industrias. Entendemos que los cambios no los generan las empresas, ni los centros de investigación, los gobiernos o las universidades. Los cambios los generan las personas cuando trabajan en un espacio de confianza. Somos Sofofa Hub. 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 Gracias.